Quedan tan solo 4 días para que finalice este mercado de fichajes de verano en la Liga Smart Bank. Y hoy vengo al canal con 6 nombres de futbolistas de la Liga Santander que creo que pueden salir en estas próximas horas y que reforzarían al Real Zaragoza. ¡Comenzamos! Ya estoy aquí y ya sabéis que soy de la opinión de que al Real Zaragoza le hacen falta mínimo 2 futbolistas para reforzar su plantilla en este mercado de verano. Sabéis también, si me habéis seguido, que las posiciones a las que me refiero son la de extremo izquierdo y obviamente, como sabe todo el mundo, la de delantero centro, la de 9. Para mí sería idóneo traer un futbolista en cada zona, ya lo digo, un extremo y un delantero. También podría ser que llegasen 2 9 y que pasasen a Juliano Simeone y a Narváez a la posición de extremo izquierdo. Podría ser, veremos a ver qué pasa, pero lo que está claro es que mínimo un 9 tiene que llegar y yo espero que lleguen 2 futbolistas. Como os he dicho en la intro, hoy vengo con 6 futbolistas que pertenecen a equipos de la Liga Santander. Que yo creo que no van a tener excesiva participación en este año, en esta temporada. Y creo que deberían buscar una salida ya sea en forma de cesión o en forma de rescisión de contrato. Y que creo que vendrían muy bien y que serían piezas que potenciarían bastante la plantilla del Real Zaragoza. Traigo 3 opciones para la banda y 3 opciones para el 9. De algunos ya hemos hablado en el canal, pero es que creo que son las mejores opciones disponibles. Y no iba a buscar otras opciones, siendo que están estos futbolistas, que a mí me parece que son los mejores. Porque ya hubiese hablado de ellos, ¿vale? Simplemente quería dejarlo claro. Primera opción de los jugadores para el puesto de banda y quizá es el más desconocido de este vídeo. Bueno, quizá no, seguro. Y estamos hablando de Marcos Paulo, el futbolista portugués del Atlético de Madrid, creado en Brasil. Y que es un jugador que fichó el Atlético de Madrid hace dos temporadas libre. Es una apuesta de futuro, tan solo tiene 21 años. El año pasado estuvo cedido en la Liga Portuguesa, en el Famalicao. Y se habla que este año el Atlético de Madrid lo quiere ceder otra vez. Parece que hay dos equipos en la pole por él, Fluminense y Botafogo, dos equipos de la Liga Brasileña. Parece que el jugador quiere o tiene más opciones de salir a la Liga Brasileña que de quedarse en España. Pero creo que, debido a las buenas relaciones que hay ahora entre Atlético de Madrid y Real Zaragoza, podría ser una opción que viniese a Zaragoza. Para el que no lo ha visto, que imagino que sois casi todos, es un extremo diestro que juega por izquierda, a pierna cambiada, muy asociativo. Quizá le falta un pelín de punta de velocidad, no es ese típico extremo súper rápido, pero es muy asociativo, le gusta jugar mucho hacia adentro, tiene muy buen último pase, le gusta mucho filtrar ese último pase y creo que sería una muy buena opción para el equipo. Además, es un jugador con muchísima técnica individual y muy joven. Entonces creo que es ese tipo de futbolistas que ya sabéis que yo creo que el Real Zaragoza debe apostar con un techo alto y todavía por explotar. Creo que es un futbolista que tiene mucho que dar, muy talentoso y que podría aportar muchísimo desde el principio. Segundo futbolista del que vamos a hablar, ya sabéis que una debilidad mía, los que seguís el canal desde hace tiempo me habéis oído hablar maravillas de él, que es Martín Merkelanz, el futbolista de la Real Sociedad que el año pasado se perdió toda la temporada por esa grave lesión. Hace dos temporadas tuvo un año espectacular en el minandés y parece que la Real Sociedad no acaba de contar con él. De hecho, este año no ha jugado todavía ni un minuto. Tiene contrato hasta 2025, como veis en esa imagen. Y es un jugador que para mí reforzaría muchísimo la banda izquierda del Real Zaragoza. Es un jugador súper profundo, es zurdo, jugaría pierna natural. Ya hemos visto que este año a Carcedo no le importa absolutamente nada el jugar con jugadores abiertos y centrar, que hemos visto que en muchos partidos, sobre todo de pretemporada, cargaba mucho el área y buscaba muchos centros, sobre todo cuando ha estado Iván Azón. Obviamente en estos partidos que no se ha jugado con un 9 de referencia, pues no tanto. Pero para mí, si se ficha un 9 de referencia más Azón, creo que tener un futbolista como Martín Merkelanz, hábil en el uno contra uno, que le gusta ganar mucho línea de fondo y que tiene una pierna izquierda súper precisa a la hora de centrar, podría ser un jugador que potenciaría mucho el ataque del Real Zaragoza y un recurso muy útil para atacar cualquier defensa que se te cierra, que estamos viendo que es uno de los grandes problemas de este Zaragoza. A mí me encanta y creo que sería un recurso súper útil. Y el último jugador de banda, es cierto que es un futbolista más de banda derecha que de banda izquierda, porque también es un jugador a pierna natural. Siguiendo un poquito la idea de Martín Merkelanz, ese jugador habilidoso, ese jugador que gane línea de fondo, que meta buenos centros, he pensado en Iván Alejo, el jugador del Cádiz que tampoco parece contar demasiado esta temporada. De hecho, ha disputado solo 53 minutos y creo que es un jugador que podría aportar muchísimo y ser súper decisivo en esta Liga Smart Bank. Un jugador también con desequilibrio, también capaz de generar ese mismo desequilibrio desde un uno contra uno, con balón, sin balón, corriendo al espacio. Y es un jugador que es cierto, que a veces yo le he criticado que se pasa un pelín de egoísta en alguna jugada, pero aún así, a mí para la Liga Smart Bank, me parece un futbolista súper aprovechable y que en este Real Zaragoza, a día de hoy, yo lo vería de titular indiscutible, al igual que a Merkelanz, creo que son dos futbolistas que llegarían para aportar muchísimo desde el minuto uno y que a mí me encantarían. Es cierto que quizá tendrían que ser los tres futbolistas de los que hemos hablado en forma de cesión, porque quizá el más viable en forma de rescisión y contrato sería Iván Alejo, porque yo no veo a la Real soltando a un futbolista como Merkelanz que se le prevé un potencial muy alto y, obviamente, menos veo soltando al Atleti a Marcos Paulo, pero el tema de Alejo a mí es un jugador que me gustaría. Veremos a ver, a mí, por perfil de lo que necesita la plantilla, me encaja más Merkelanz, porque creo que necesita más un jugador de banda izquierda que uno de banda derecha, pero aún así, me parece que son dos jugadores que encajarían a las mil maravillas. Y ahora pasamos a las opciones para el delantero centro, tres futbolistas de los que yo creo que he hablado en el canal de los tres y el primero, es cierto que es complicado, pero vamos a hablar de Loren Morón. ¿Por qué lo meto en este vídeo? Primero, Loren estuvo hace tres años, si mal no recuerdo, muy cerca de recalar en el Real Zaragoza, Lalo lo tenía cerrado, al final acaba haciendo la pretemporada con el Betis 3, no, igual hace más, el año de Borja Iglesias, imaginaos una delantera Loren-Borja, que hubiese sido ese año, estaba cerrado, pero esa temporada el Betis tiene varias lesiones en pretemporada, Loren acaba subiendo a hacer la pretemporada, lo hace bien, marca goles y se acaba quedando, pero ese año la cesión estaba cerrada. Este año parece que ha rechazado una cesión al Celta, que al final ha fichado a Paciencia, pero ahora mismo no sé qué mercado tiene en primera división y no sé qué minutos va a tener en el Betis. Otra cosa es que el jugador se niegue a salir del Betis, como parece que estaba haciendo en estos últimos días, pero si sale cedido, a mí para el Zaragoza me parecería una opción brutal. Está claro que es un jugador de primera división, entonces vamos a ver el mercado que tiene, pero tampoco creo que tenga un mercado extensísimo, vamos a verlo. Segundo jugador y yo creo que el que más ha sonado durante estos últimos días, semanas y un par de meses, que es Jaime Mata, el delantero madrileño del Getafe, que creo que sería una incorporación espectacular. Hubo mucho debate en redes cuando sonó su nombre, por la edad, por todo, pero es que la edad no deja de ser un número. Hemos visto a Rubén Castro hincharse a meter goles en segunda división y seguir metiendo dos. Hemos visto a Jorge Morina hasta hace dos días hincharse a meter goles en primera división e incluso en competición europea. Y a mí me parece que Jaime Mata es un perfil de delantero que además el Real Zaragoza necesita a día de hoy. Es un ever referencia, rematador, que sepa moverse dentro del área, que aproveche ese mismo juego del que estábamos hablando antes por banda. Creo que Jaime Mata sería a mí el delantero que más me gustaría de todos los que han sonado. Luego a lo mejor acaba viniendo uno que no ha sonado y me gusta más, lo comentaremos. Pero a mí Mata me parece un delantero para que si ahora mismo a la plantilla del Real Zaragoza le sumas a Jaime Mata, creo que se empieza a hablar ya de que tiene que exigírsele estar peleando el playoff, pero con bastante fuerza. No sé cómo lo veis vosotros, pero a mí Mata me parece un fichaje, un jugador de esos fichajes que cambian temporadas. Y por último, un delantero que también rindió bien en su etapa en la Liga Smart Bank, y luego yo creo que la Liga Santander se le ha quedado un pelín grande, que es Landry Di Mata, el jugador del español. Un futbolista súper potente, también muy bueno por arriba, un poco en la dinámica que estamos hablando de aprovechar esos centros. Un futbolista muy potente, como digo, mucha zancada, no extremadamente habilidoso, pero que funciona mejor cuando hay espacios que cuando hay que atacar una defensa cerrada. Por eso lo he dejado para el último, porque quizá es el que menos me convence de los tres, porque estamos viendo que al Real Zaragoza cuando se le generan más problemas es cuando el equipo contrario se echa atrás. Quizá Aidi Mata es buen rematador, pero no tiene ese poder asociativo que sí que puedan tener Jaime Mata o Loren, sin ser dos delanteros extremadamente habilidosos, pero sí que tienen más habilidad para esos últimos metros en espacios pequeños que Di Mata. Aún así Di Mata me parece un futbolista que es muy aprovechable, que hay que acompañarlo de otro futbolista, eso sí que lo digo, yo no lo veo jugando solo en punta, pero aún así para mí obviamente elevaría el nivel de lo que tiene ahora el Real Zaragoza y sería una buena incorporación. Así que nada, espero que os hayan gustado estos seis nombres, comentadme aquí abajo cuál es el que más se hagan. ¿Qué más os gustaría? ¿Qué otros nombres que no hayan salido en el vídeo traeríais al Real Zaragoza? Vamos a ver cómo se desarrollan estas últimas horas de mercado, porque yo creo que mañana o pasado haré un vídeo de actualidad hablando de todas las salidas que se esperan, todas las llegadas y obviamente vamos a ver, porque en las próximas horas espero que pasen cosas. También comentaremos la salida de Enrique Clemente, que ya fue oficial a la Unión Deportiva Las Palmas, ya os comentaré un poquito lo que me parece, aunque todos sabéis, creo, la opinión que tengo sobre Enrique Clemente. Y nada, lo dicho, suscribíos al canal, dejad un like en el vídeo y nos vemos mañana con un vídeo de nuevo. ¡Chao!